Buenos días. En este vídeo, pues bueno, vamos a estar jugando en Batria Royal. Sí, ahora es cuando empezaremos mal. Empieza bien esto, empieza bien esto, empieza bien esto. Me van a... me van a violar nada más a ti. Ah, que sí. Sí, siempre llegó a ir. Y el pez ya ganas a ver, tú. Bueno. Hace que este entre en 0. Vamos a ir a T-Funga de Star porque he visto que eso, con este juego, no hay contador. O sea, no hay cuenta atrás para el evento. Dentro de casi dos semanas, empieza el evento final del capítulo 4, que estará en el mapa del capítulo 1. Pues no se ha abierto esto, o sea, no está la póbula esta que apareció en la temporada 8, donde vemos el punto 0, mientras estuvo escogiendo un arma. Claro. Claro. Eh, a ver. ¿Qué, cómo supe esto? Eh, a pesar de que no he... no he podido ver el evento, no he podido ver el evento. Eh, que para una vez que he entrado a un evento, pues no está. No está el evento, pues porque... bueno, por un fallo. Tío, joder, deberían haberme sobornado con pavos. Por lo menos... Ponemos con... bueno, con lo que vale el aladeta arcana. Me sobornaron con un aladeta... o sea, el que era el más reciente. Me pareció una mierda. No. Ah, pues mira, al final, sí. Es solo el olvido. Qué asco de sol. Y sigo sin entender por qué han puesto dos cobertizos en vez del cobertizo de siempre y la mítica casa blanca. De la tifunga et al. Es que dos cobertizos quedan mal. Y... quiero... Quiero el bidón de plasma ya. Si, es censurado. Cuando me tomo el escudo grande. Eh, mira, otro escudo grande. Mira. Esto de ahí es el segundo cobertizo. Que sustituye... ...sin razón aparente... ...a la casa blanca. ...a la casita. Fusil de asalto. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué hacen que la precisión de estas armas... ...que la precisión de estas armas... ...sale una mierda? Eh, ¿y si me apagó? Yo uso fiesto a las dobles. Lo he hecho a propósito, eh. Peor precisión. Que un fusil de asalto posiblemente no tenga. No, 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 no... Eh, recuérdate de esta instancia de vertecados. Y dejando un globo. Mira, cero. Hay manzanas. Gracias. Gracias. No hay curas. Cura, cura, cura. Eh, pero un poco te quince. No, las grietas estas en los que aparece un NPC con el que no hablas o si y te dan un arma de capítulo entonces. No, o sea, eso quita la esencia del forner de antes. Me da igual que sea un arma de gran utilidad. Que a ver, yo no he hecho de menos para nada el forner de antes. Lo único que he hecho de menos son los momentos que me viene, pero más los del capítulo 2. No os confundáis. He estado a punto de confundirme yo también, así que... ¿Y si no me construye esto en la cara? Tío, debería haberme construido algo mejor que eso. Ah, sí. Recorre tu distancia, buscar tu sonido. Ya que puede ser sabido, recorre munición de sonido mientras te desvijas. Ah, pues no lo he hecho. Qué pena. Bueno, las mecánicas de sprint y de drefar y de drefarse, pues, aparecieron en el capítulo 3. Pues, no apareció el forner de antes, pero... Yo, personalmente, no puedo vivir sin... O sea, no puedo jugar sin estas mecánicas. Ni yo, ni muchos de nosotros. ¿Veis la... Esta de la grieta? Que está aquí en Senorio. Pues, lo que ven de nadie es el guante gancho. No jodas. Este random haciendo el gesto incorporado de mi ósculos. Mira, ahí está el guante gancho. Pero si esto es del capítulo 3. No del capítulo 1 ni del 2. A partir del capítulo 3, en cada... En cada nuevo capítulo son nuevas armas. Y me pareció esto mal, porque... No podías encontrarte con tu querida Scar. Bueno, al principio del capítulo 4... Eh, volví a la Scar, pero... Pero solo por una temporada. Y además, todo era Scar. No solamente era... La M4. Que es... O sí. De asalto... Verde-rojo. No, joder. Eh, toda la ida. Y después la Scar. Todas... Todas las fujetas. Todas las fujetas. Oigan Scar. Da igual cual gareta. Tío. Spame de fuj... De su fujeta amor. No entiendo por qué. Ya está. Ya, si dejas de spamear. Ya está. Ve... ¡Ahora es increíble! Que estas cosas necesitan combustible Para funcionar Pero si es En el forno de antes Los vehículos necesitaban combustible Podrías conducirlo Cuando te da la gana Y da igual O sea, esta cosa Tenía combustible infinito ¿Qué están haciendo poniéndole combustible? Ah, estos vehículos en el forno de antes O sea, en la temporada hoy No hay cuenta atrás Para el evento Ah, sí, yo ya me lo imaginaba Porque cada jueves Si actualiza el mapa Ya Macho, es que Meten en el mapa de capítulo 1 El guante gancho El guante gancho El guante gancho Aparece en el capítulo 3 Si es cierto que esto es la temporada OG Pues no debería introducir cosas De los capítulos siguientes Bueno, excepto lo de sprint y parkour Que si no, no puedo jugar bien Me acostumbrar a estas mecánicas Me acostumbré a estas mecánicas El fenexar Por el güey al que lo humillé con el lanzacueros Bien Como veis, la máquina del tiempo sigue aquí Tal y como ha estado en la semana 3 La última semana Que es la 4 En esta semana Lo más probable es que Aparece con una cuenta atrás aquí En el cohete Tal y como En la temporada X Pero lo único que habrá de temporada X Es el meteorito Y ya está No hay nada de la temporada 9 Lo único que ha habido De temporada 7 Es el bioma de nieve Que mira Que está así Y el bioma de nieve Era bastante más grande Nos quedábamos En el casario de colesterol Que estaba Bajo el hielo Y bueno Industria Senadoras Que era inútil Por eso mismo Industria Senadoras Fue mi lugar favorito De mis lugares favoritos Porque ahí podría lutear tranquilo Polvoriento Nunca lo visité Hasta que apareció Temporada X En la temporada X Me fui a una ubicación Que antes estaba En las 3 primeras temporadas Que eran las cuales Las cuales no estaban en el juego Porque el Fortnite Todavía no estaba en Nintendo Switch Y los jugadores de ahora Que no jugaron En el capítulo 1 No van a poder visitar Polvorín, polvoriento El evento Al final del capítulo 4 Va a empezar El cohete Estar en Socavón Soterrado Y no en Polvorín, polvoriento Aunque me pregunto ¿Qué pasará con el meteorito? Y con Balsa Botín Que posiblemente Debajo esté el punto 0 Debajo está el punto 0 Y encima del punto 0 Está la isla flotante De Balsa Botín Que no se ha movido La isla flotante De Balsa Botín Antes se movía Por todo el mapa Tanto la temporada 6 Bueno, la temporada 6 Si se movía En la temporada X Creo que se quedó Esta isla En algún punto del mapa Que no es en Balsa Botín Sino por ahí Y no le pasaba nada A esa isla No hacían nada con ella Solo con el meteorito Que destrozó el punto 0 Madre mía Que estoy aquí Y pues Quedamos 8 Y no me he dado cuenta Y yo hablando De que va a pasar Con el meteorito final Que va a pasar con todos A ver si ganan algo Con la isla flotante De Balsa Botín Bueno Aunque posiblemente Vayan a hacer algo Con el meteorito Y a ver que pasará Cuando Cuando el cohete suba Y Muele esa El cohete sube Y formará una grieta Ahí Se queda de transportar Con la grieta Y a ver que pasará Con él Ya que La margen de tiempo Estará pegada A este cohete Y Supuestamente Algo científico Con los 7 La traducción al castellano Se despistó un poco Y dijo Vamos a rescatarlos a todos Algo que En la prisión oficial No dice nada De esto No dice nada De rescatar A nadie O sea Me parece Increíble que Sloan Quiera hacer algo Por nosotros En vez de Ser malvada Quedamos Cuatro Tres ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Lo único que había En temporada 7 Es el bioma De nieve Y lo de temporada 8 No está El bioma Del bosque Está Bueno Están los cosas Estos de piratas Que están repartidos Por el mapa Mejor no Eh ¿Qué pasa? Viene por ahí El disparo Jijijijá Eh ¿Qué quería? Hacer otra cosa Eh Me estás poniendo huevo ¿Sabes? ¿Te has caído? Me van a tirar Esta ¿Verdad? Hay una gata Por ahí Me la está tirando ¿Verdad? Me la ha tirado El ratón este Tío Tío Ratón Macho Puto ratón Juega como los hombres Macho Tío Sé un hombre Y no tienes estructuras Macho Demuestra que sabes construir Manipulándome con ella Manipúlame Con tus ediciones Con tu construcción Con lo que sea No Manipúlame Macho Manipúlame Pero Pero no seas rata No No distoces estructuras Por favor Es que por favor Eres un rata Juega como los hombres Mira Yo estoy jugando Como una nenaza Y tú Juegas Peor Tremendo Es que ¿Quién te ha enseñado A jugar Como una rata? Debería tener Algún tipo De retraso mental O algo Porque Madre mía Madre mía Cómo juegas Lo único que quieres Es romper Es romper Es lo único que sabes Digo No sale rata Juega bien Eres un hombre No una mujer No es una amenaza Por favor Bueno Eso es todo Gente Adiós No saludo No supo No supo